Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La trama de corrupción en Nicaragua alcanza nuevas cotas de escándalo con la reciente desaparición del exministro de Hacienda, Iván Acosta. Hace apenas siete meses, Acosta se vanagloriaba en medios oficialistas de que los ingresos del Ministerio de Hacienda serían redistribuidos entre los más necesitados, prometiendo mejorar la calidad de vida de los pobres del país. Sin embargo, la realidad es mucho más turbia. Según revelaciones explosivas de Confidencial, esa redistribución de dinero también llegó a los bolsillos del propio Acosta. El régimen de Ortega lo vincula ahora a una operación fraudulenta a través de la cual habría desviado millones de córdobas del erario público para su beneficio personal. La situación se volvió más grave cuando la policía, bajo órdenes directas de Rosario Murillo, fue a buscar a Acosta en su residencia en Veracruz y en su oficina, sin éxito. Despacho 505 informa que, según una fuente policial, Acosta ha sido declarado en fuga, lo que añade más leña al fuego de este escándalo. Este giro de los acontecimientos es impactante, dado que Acosta era uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Ortega y ocupaba el crucial puesto de administrador del dinero del Estado. Presentado con orgullo por Ortega como parte de su primer gabinete en 2007, Acosta había escalado diversos cargos hasta convertirse en el guardián del dinero del régimen Ortega Murillo. Ahora, con Rosario Murillo encabezando una purga implacable de altos funcionarios, el imperio criminal que han construido parece desmoronarse ante los ojos del mundo. Es una forma de transferir y reinstituir los ingresos para que los sectores de menor ingreso tengan, es decir, mayor contribución para sus gastos, para la estabilidad, para la mayoría de sus condiciones de vida. Esto es lo que decía el ministro de Hacienda, Iván Acosta, hace siete meses en medios oficialistas. Pero según se filtró a Confidencial, esa redistribución de dinero que supuestamente hacían en favor de los más pobres también lo alcanzó a él. El régimen lo vincula a una operación fraudulenta a través de la cual habría desviado millones de Córdobas del erario público para su beneficio personal. El medio digital Despacho 505 asegura que una fuente policial les filtró que el funcionario ha sido declarado en fuga. Todo esto es un escándalo si se toma en cuenta que Acosta es uno de los hombres de más confianza de Ortega y ocupa el puesto clave de ser el administrador del dinero del Estado. En un nuevo capítulo de la serie de escándalos que sacuden al régimen sandinista, se ha revelado que dos altos funcionarios, José Benito Aragón Juárez, ex viceministro del Ministerio de Economía Familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa y su esposa, quien trabajaba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han estado encarcelados desde mayo en la temida prisión de El Chipote. Sobre el caso de Aragón Juárez, circulan dos versiones igualmente explosivas. Una sugiere que la venta de su casa sin notificar a sus superiores fue interpretada como un intento de fuga del país, mientras que la otra apunta a presuntos actos de corrupción. La situación se agravó cuando el viceministro fue obligado a renunciar a su cargo, con su renuncia aceptada oficialmente, el 6 de mayo de 2024 y publicada en el diario oficial La Gaceta, el 9 de mayo. El acuerdo presidencial firmado por el comandante Daniel Ortega Saavedra, en un acto de cinismo descarado, detalla que, se acepta la renuncia del compañero José Benito Aragón Juárez al cargo de viceministro del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Este arresto no solo expone la brutalidad del régimen, sino que también pone en evidencia las fisuras internas y la desesperación creciente en el círculo íntimo de Ortega y Murillo. Con cada nuevo arresto y purga, se refuerza la imagen de un gobierno tambaleante, aferrado al poder mediante la represión y el terror, mientras sus propios funcionarios caen uno tras otro en desgracia. José Benito Aragón Juárez, exviceministro del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Se encuentra preso en las celdas de Auxilio Judicial Managua, el Nuevo Chipote. Desde el pasado mes de mayo, confirmó una fuente a 100% noticias. La esposa del viceministro defenestrado también está presa. Ella laboraba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El viceministro fue obligado a renunciar al cargo. Un acuerdo presidencial detalla que aceptaron su renuncia el pasado 6 de mayo de 2024 y lo publicaron en la Gaceta el 9 de mayo. En todas las instituciones del Estado, está operando la contrainteligencia de la policía, aseguró una fuente a 100% noticias. Su misión es buscar supuestos actos de corrupción y traidores. En un movimiento descarado y escalofriante, el dictador Daniel Ortega y su inconstitucional vicepresidenta Rosario Murillo han aprobado una normativa que les otorga un control absoluto sobre el uso y destino del dinero y bienes inmuebles decomisados a las estructuras delictivas desmanteladas en el país. Esta nueva ley se disfraza como una medida para resguardar los bienes incautados, permitiendo que la Tesorería General de la República habilite una cuenta en el Banco Central de Nicaragua. La reforma del artículo que corresponde a la entrega definitiva establece que todos esos activos y los procedentes de los bienes subastados serán destinados al Ministerio de Hacienda para cubrir necesidades presupuestarias previa autorización de la Presidencia de la República, es decir, tiene que ser registrado en el Presupuesto de la República para su utilización y asignación a cualquier institución. Desde hace años, en Nicaragua aparecen grandes cantidades de dinero presuntamente abandonadas por integrantes del crimen organizado, quienes nunca son detenidos, lo que levanta serias sospechas de un posible entendimiento entre el narcotráfico y el gobierno. Detractores del sandinismo denuncian que las instituciones nicaragüenses se han convertido en parte de un cártel del crimen organizado, involucrado no solo en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico de personas. Esta es la última y más lucrativa iniciativa empresarial del régimen Ortega Murillo, una maquinaria corrupta que ha infiltrado todas las instituciones del país y les está generando enormes cantidades de dinero. La dictadura perfecta es una tiranía, la tiranía perfecta. Es el dictador Daniel Ortega y la inconstitucional vicepresidente Rosario Murillo los que ahora, blindados con su propia legalidad, decidirán el uso y destino del dinero y todo aquel inmueble, que les sea decomisado a las estructuras delictivas desmanteladas en el país. Como ustedes pueden revisar esta iniciativa, lo que hace es repara una forma de resguardar los bienes incautados, descomisados o abandonados, en el sentido de que la Tesorería General de la República habilita y tiene una cuenta en el Banco Central de Nicaragua. Este martes 18 de junio, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la comunidad de Buenavista del Norte de la Parroquia San Gregorio Magno, comenzaron con una misa presidida por su eminencia, el Cardenal Leopoldo José Brenes, bajo la intimidante custodia de la policía sandinista. Fotografías divulgadas por la abogada e investigadora Marta Patricia Molina muestran al obispo Brenes en una reunión con feligreses católicos, mientras al fondo, varios agentes policiales vigilan cada movimiento del líder religioso. Este acto, aparentemente inocente, se enmarca en una despiadada guerra de la dictadura sandinista contra la Iglesia Católica, por su firme apoyo al pueblo nicaragüense ante las embestidas de los Ortega Murillo. Desde 2021, el arzobispo de Managua ha soportado una vigilancia constante. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por parte de oficiales de la policía que lo siguen a cada lugar que visita, se apostan frente a su casa de habitación y toman fotografías y notas de las placas de los vehículos de quienes lo visitan. En un acto de abierta intimidación, en octubre de 2021, la policía instaló una caseta frente a la vivienda de Brenes, ubicada en el barrio Altagracia, en Managua, consolidando una persecución que busca amedrentar y silenciar a una de las voces más influyentes y críticas del país. Esta vigilancia constante y acoso incesante no solo violan los derechos humanos del cardenal, sino que también reflejan la creciente desesperación de un régimen que teme perder el control ante la resistencia moral y espiritual de su pueblo. La presencia de policías en actividades religiosas cada vez es más común en Nicaragua, pues este martes 18 de junio iniciaron las fiestas patronales en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro en la Comunidad de Buena Vista del Norte, en San Gregorio Magno. La misa fue presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, quien estuvo bajo custodia de la policía sandinista. En unas fotografías divulgadas en redes sociales, se logra observar al obispo Brenes, compartiendo en una reunión con feligreses católicos de esa comunidad, y al fondo se logran apreciar a algunos agentes de la policía, vigilando cada movimiento de líder religioso. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.